Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias que prepara nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Vamos a entregar de inmediato un recuento de lo más importante que hemos dado a conocer durante la semana que termina. Con mil novecientos cincuenta millones de pesos asignados por el Ministerio de Salud, más dos mil quinientos millones aprobados por el parlamento a través de la ley espejo del Transantiago, el megaproyecto quedaría en categoría construcción, y el segundo semestre, estamos hablando ya del próximo año dos mil dieciséis, estaría contemplado el inicio de las obras de construcción del hospital base de nuestra ciudad, según la última propuesta entregada por el Ministerio de Salud, que fue avalada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. En una primera instancia, hace dos semanas atrás, teníamos que en la ley de presupuesto que estábamos discutiendo, la partida del Ministerio de Educación, se había colocado cero pesos, salud, perdón, para el hospital de Angol en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Luego de intensas gestiones que hicimos, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos, se puso de nuevo el proyecto del hospital arriba, el enlistado de los por construir, y se le asignó doscientos millones para el año dos mil dieciséis, siete millones para el dos mil diecisiete, siete mil millones, y diecisiete mil para el dieciocho. Como recordarán, de conversaciones con los señores encargados del Servicio de Salud Araucanía Norte, decíamos que un piso mínimo para poder tener posibilidades de iniciar obras el próximo año era del orden de cuatro mil a cinco mil millones de pesos. Bueno, esto fue escuchado por nuestra ministra y las autoridades a las que apelamos, haciendo un especial hincapié a esa enorme delegación que se hizo, que llegó hasta las dependencias del Congreso Nacional el día martes, y la buena noticia es que como queda en este documento que le acabo, que traje aquí, que fue lo que entregó la propia ministra, con el presupuesto, tenemos que el hospital de Angol va a recibir del Mineduc del Ministerio de Salud, una suma de mil novecientos cincuenta millones para el año dos mil dieciséis, eso es sectorial, y agregado a un convenio con los gobiernos regionales a través de la subdere, llegaría el aporte a cuatro mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos para el año dos mil dieciséis, siete mil cero cincuenta y seis tres sesenta y nueve para el diecisiete, y diecisiete mil cuatrocientos noventa y tres ochocientos siete millones para el año dos mil dieciocho. Esto es oficial, esto es la última, no es cierto, propuesta que hizo el ministerio a través de la ministra, doctora Carmen Castillo, avalada naturalmente por el ministro de Hacienda. De manera que esto es mucho claramente mejor que lo que teníamos el viernes pasado cuando nos reunimos, y yo creo que al alcalde, como a la gente que se reunió y a todos los que colaboramos en esto, tiene que ser motivo de alegría el haber, no es cierto, vuelto a colocar al hospital como en el listado de los que van a iniciar su construcción durante el gobierno. Van a quedar en la categoría de en construcción, lo que no significa claramente que se va a demorar un poco más la construcción, no se va a terminar naturalmente durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, porque recordarán ustedes que inicialmente duraba cuarenta meses su... eso significaba, eso era lo estimado, tres años y medio, ahora se va a aplanar un poco más, esto es el término técnico, en el sentido de que se va a demorar un poco más. Pero en mi opinión, lo importante es que quede en esa categoría de construcción, que se inicie la construcción, y me parece un avance muy, muy importante. Creo que a partir de la constitución del Comité Pro Defensa del Hospital de Angol, que se constituyó el día viernes recién pasado, nuestra visita al Parlamento, en que fuimos a exponer allá también nuestra inquietud respecto de la situación del hospital, en que realmente no teníamos ninguna posibilidad de pensar siquiera en que el próximo año se iniciarían las obras preliminares. Sin embargo, a través de la gestión de nuestros parlamentarios, destaco ahí al senador Jaime Quintana, ahí a nuestro amigo diputado Mario Venegas, y a esa acción conjunta que hizo la comunidad angolina a través de dirigentes tan representativos como los que estuvieron en Valparaíso, creo yo, y la conversación directa que tuvimos con la ministra, el propio parlamento, en alguna medida se sensibilizaron respecto de que Angol, producto de ese compromiso que había adquirido la presidenta, era necesario que se cumpliera aquello. Y es por eso que hoy día, cuando el diputado nos informa que ya se aprobó en el parlamento más de cuatro mil quinientos, alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos para iniciar la construcción de este hospital, a nosotros no nos cabe otra cosa que estar realmente más tranquilos, más conformes, porque el hecho de que se inicie la construcción del hospital, lo que nosotros vamos a exigir a futuro, a través de esta misma comisión o comité, es que el proceso constructivo tenga continuidad. Nosotros no quisiéramos que se iniciara la construcción del hospital y que quedáramos, no cierto, a medio camino, porque eso sería también faltarle respeto a la comunidad. Y en ese sentido nosotros vamos a estar muy atentos a que año a año se hagan las asignaciones correspondientes para que avancemos de verdad en lo que nosotros queremos y esperamos y soñamos también de tener un hermoso y lindo hospital que está al servicio no tan solo de la comuna de Angol, sino que de toda la provincia de Mayeco. Y en este mismo tema de esta información por parte también de antecedentes que proporciona al diputado de Renovación Nacional, Jorge Radgen, también se refirió a lo que será la construcción del nuevo hospital para la comuna de Angol, señalando que de alguna forma seguirá exigiendo más recursos para esta importante obra para nuestra ciudad. Sí, a ver, siempre manifestamos nuestro malestar por el hecho de que nos estaban asignando los recursos para la construcción del hospital de Angol. De hecho, se había destinado la cantidad ridícula de 200 millones para el próximo año y después se chuteaba o se postergaba toda la responsabilidad al gobierno que asumiera después de marzo del 2018. Pues bien, con toda la presión que se hizo, con todas las conversaciones que se tuvieron, el gobierno y el Ministerio de Salud, algo aumentó lo que significan los recursos. Estamos hablando de 1.900 millones finalmente. Algo que de todas maneras encontramos que es insuficiente, porque por otro lado se le está pidiendo al gobierno regional una asignación importante de 2.500 millones para el próximo año. Con eso por lo menos se puede iniciar obras. Reitero, creo yo que son sumas muy bajas, son sumas miserables, pero yo como mayequino y con el corazón bien puesto en la región de la Araucanía, voté favorablemente este tema porque con ello por lo menos podemos tener la garantía de que el segundo semestre del próximo año ya vamos a iniciar las obras. Al final del presente gobierno no va a haber más allá de un 15% de la construcción del hospital de Angol. Será responsabilidad del próximo gobierno y de los gobiernos regionales poder entregar los recursos para poder finalmente concretar la finalización del hospital de Angol tan anhelado por muchos años. Cuando hablamos de que se entrega un recurso de un 40% de diputados, la realidad es que en realidad son alrededor de un 15% y los otros están pendientes y depende del gobierno que venga en el 2018. A ver, efectivamente, de aquí al 2016, 2017 hay alrededor de un 15% de los recursos para la construcción del hospital, incluyendo los recursos a nivel regional. Y el compromiso de aportar el 85% siguiente va a ser de la siguiente administración, donde ya se le coloca una mochila de una buena cantidad de recursos que tendría que aportar el próximo gobierno a partir del año 2018, sin saber quiénes van a ser los que van a asumir la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro país a partir de marzo del 2018. Espero que no sea así, que no tengamos como lo que está ocurriendo hoy día en la región de la Araucanía, un hospital como el de Pichusquén, que ya ha paralizado casi ya dos años, producto de serias dificultades de carácter administrativo y presupuestario. Eso yo no lo quiero para el hospital de Angol. Y voy a seguir, y lo quiero señalar con todas sus letras, voy a seguir exigiendo que a pesar de que nosotros hayamos aprobado este presupuesto, que el Ministerio de Salud por seriedad involucre mayor cantidad de recursos y no tenga que entregar la responsabilidad al gobierno regional. Si apareciera un presupuesto superior, no de los mil, no mil novecientos millones para el próximo año, sino que unos cinco mil millones que aportara al menos el Ministerio de Salud, yo quedaría bastante más conforme que lo que estoy hoy día, por supuesto, porque creo yo que son sumas ínfimas, sumas miserables y que finalmente no dan seguridad de que alguna empresa seria se adjudique una obra teniendo presente que los flujos de dinero van a ser escasos. Vamos a seguir destacando noticias e informaciones aquí en Canal 5 de Televisión. Este es un recuento de lo más importante para ustedes. La Policía de Investigación Extengol detuvo a un sujeto de 50 años por el delito de abuso sexual a una mujer de 21 años de edad y por tenencia ilegal de armas. El hombre fue identificado como Sergio Rojasilva, domiciliado en el sector 21 de Bayo de nuestra ciudad. Señalar que el día de ayer se logró la detención de un sujeto de 50 años por los delitos de abuso sexual y tenencia ilegal de armas de fuego, ambos de manera flagrante, por hechos que ocurrieron el mismo día en circunstancias que una mujer de 21 años se acerca a este complejo policial, denunciando que mientras efectuaba labores domésticas como asesor a hogar en un domicilio ubicado en la población 21 de Bayo, fue abordada por su empleador, quien procedió de manera violenta a efectuar tocaciones de carácter sexual, por lo que ella logra zafarse y concurre de inmediato a esta unidad policial a efectuar la denuncia. Durante las investigaciones que se realizaron por parte de los oficiales investigadores, se logra establecer además que el sujeto, el imputado, en su domicilio mantenía un arma de fuego cuyo origen estamos investigando, por lo que de inmediato se concurre a su domicilio y se logra la detención de este de manera flagrante. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del fiscal de turno, quien avala el procedimiento y dispone que la persona sea puesta a disposición del juzgado de garantía para el control de detención. La persona cuenta con antecedentes policiales anteriores, antecedentes que ocurren ya hace más de 20 años, y en cuanto a su participación en los hechos, señala que algo de ello hay, sin duda que las circunstancias que él manifiesta son distintas, pero en definitiva él reconoce, que hubo un abuso de este tipo sexual, sin el consentimiento de la víctima. Exactamente, no hubo más que tocaciones de carácter sexual. Y un incendio cuyo origen es investigado, que afectó a la dependencia del Hospital San Agustín de la ciudad de Coyipulli. Bueno, las llamas de hecho aparecieron en el sector donde se ubica la bodega de mantenimiento y farmacia del dicho centro asistencial. Producto de lo mismo, se vio también afectada el área donde funciona rayos, kinesiología y otras dependencias de pasillos. Tres dependencias del recinto hospitalario San Agustín de la comuna de Coyipulli fueron afectadas por las llamas que se iniciaron cerca de las siete y media de la mañana en el sector de la bodega de farmacia, propagándose rápidamente a las dependencias del taller de mantención y el área de radiología. Así lo dio a conocer, ahora de noticias, el comandante del cuerpo bombero de la comuna de Coyipulli, Joel Cárcamo, que manifestó que a raíz de los productos existentes en estos lugares, se abocaron a evitar la propagación hacia la zona de hospitalización que se encontraba contiguas al área del siniestro. Mira, alrededor de las siete y media de la mañana fuimos despachados a un incendio estructural en el recinto del hospital de la ciudad de Coyipulli, al minuto que llegamos con las primeras máquinas al recinto hospitalario, nos encontramos con un incendio estructural en su fase de libre combustión en la zona de bodega de farmacia y lo que es el taller de mantención. Hay que destacar ahí que esos sectores son riesgos potenciales por los productos que hay, tanto los medicamentos que hay en la bodega de farmacia como también el taller de mantención, nos encontramos con distintos tipos de acelerantes, aceite, muchos productos que eran muy combustibles. La propagación la teníamos hacia el sector de hospitalización, en lo cual concentramos nuestro esfuerzo, se evitó en este minuto la propagación, hay que mencionar también que es un hospital bastante antiguo, por lo tanto el material es muy combustible y es de rápida propagación. Se trabajó de forma inmediata, se pidieron apoyo a los cuerpos de bomberos de Angol, Ercilla y Victoria y también viene una unidad especializada en hazmat, tanto de Victoria como también de Muco, y así se pudo evitar la propagación hacia la zona que estaba poblada en este sentido con los pacientes. En este minuto el riesgo ya fue superado, como te dije el incendio no está controlado aún, pero sí está confinado, estamos trabajando todavía en lo que es remoción de escombros y unidades especializadas en materiales peligrosos por los mismos gases que podría ir desprendiendo este tipo de de productos. Respecto al traslado de los pacientes que se encontraban hospitalizados en este recinto asistencial, el director subrogante del servicio de salud de Araucanía Norte, René Lopetegui, expresó que estos fueron trasladados hasta los recintos asistenciales de Angol, Victoria y otros hasta el Hogar de Cristo en la comuna. Bueno, miren, contarles que el producto del incendio es cierto, estamos evaluando junto con bomberos la magnitud de los daños que tuvo el hospital, cuáles son los servicios que fueron más afectados, donde partió el incendio y sobre todo cuáles van a ser las medidas de apoyo para restablecer la salud en este recinto y el otro recinto de la red, como apoyo al hospital de Coyipuye y a la población. Miren, lo que queremos restablecer inmediato, en forma inmediata y sabemos que un servicio que no tuvo daño en la urgencia del hospital de Coyipuye, es muy importante que esto quede operativo, ojalá hoy día, lamentablemente, si bien es cierto, el fuego no dañó algunos servicios, entre ellos la urgencia y policlínico y hospitalizado, pero sí afectó el sistema de la red eléctrica, entonces estamos viendo cómo apoyar estos servicios desde el punto de vista del tema eléctrico para que sigan operativo, ya ojalá hoy día mismo. Lo otro es importante decir que la urgencia tanto del hospital de Angol como Victoria y todo lo que es la atención de pacientes está habilitado para recibir a la población de Coyipuye, aquí hay una cantidad de importantes de móviles, de traslado, y Angol y Victoria también tienen una otra cantidad importante, por lo cual cualquier urgencia que haya y que se requiera de derivar a esos hospitales se va a derivar sin ningún problema. Desde la Gobernación Provincial de Mayeco manifestaron que el proceso de normalización del hospital de la comuna de Coyipuye se encuentra en la etapa de diseño. Cabe destacar que la evaluación final de los daños sufridos por la estructura producto de este incendio podría ayudar a acelerar este proceso. Lamentable, lamentable lo que estamos viviendo, hay pérdidas importantes en la infraestructura del hospital, todo el tema de bodega, todo el tema de la farmacia, la parte quinésica y otros, es un hecho muy lamentable como digo, pero sí estamos con cierto grado de tranquilidad por producto de que están todos los dispositivos a disposición para poder restablecer rápidamente lo que es al menos el servicio de urgencia. El servicio de urgencia es absolutamente necesario tenerlo. Sin embargo, también hay que decir de que toda la red que tiene el servicio de salud de Orocaría Norte está a disposición de la emergencia, el hospital de Victoria, el hospital de Angol, están en condiciones de recibir cualquier eventualidad que se nos presente respecto de alguna urgencia. Sin embargo, el director sostiene de que con producto de la red también se van a disponer porque toda la farmacia fue consumida, no hay ningún medicamento, pero van a ser traídos desde la red, insisto, que fortalece la operatividad del servicio de salud de Orocaría Norte. Así es, bueno, nos hemos visto afectados, yo diría, en horas de la mañana, no es cierto, por este incendio que fue de verdad muy sorpresivo. Tengo entendido y por lo menos informaciones preliminares que habría sido una falla eléctrica que se habría producido entre la sala de mantenimiento y la farmacia. Esperamos que las investigaciones correspondientes de bomberos, no es cierto, determinen, digamos, exactamente la causa y por mientras las autoridades de salud están evaluando, digamos, rápidamente, no es cierto, poner en funcionamiento el hospital de Coyipuy, así que esperamos que esto sea lo más pronto posible. De todas maneras, las redes, digamos, va a funcionar con Angola y Victoria por mientras y nosotros como Coyipuy, como municipalidad, no es cierto, estamos prestando el apoyo y la colaboración en algunos elementos que ellos puedan requerir, por ejemplo, con equipos electrógenos para dotar de energía a un sector especialmente de urgencias. Estamos así revisando noticias e informaciones. Este es un recuento de lo más importante que hemos entregado para ustedes. Pasado el mediodía de este miércoles, hasta las viviendas que se vieron afectadas por el siniestro de este martes donde se incendiaron dos casas totalmente, mientras tanto que otras quedaron con daños considerables, llegaron funcionarios de la Ceremi de Vivienda para hacer un catastro de las viviendas y así, de alguna forma, también poder evaluar y realizar ayuda necesaria a estas familias. Bueno, principalmente la visita ha sido por encargo de la Ceremi de Vivienda Romina Tuma, quien ha manifestado su preocupación por la situación que afecta a la familia en este momento, particularmente por la magnitud del siniestro. Por lo tanto, ha enviado a este equipo de profesionales, cierto, para poder contratar en terreno y levantar el diagnóstico que nos permita evaluar, cierto, la eventual entrega de un beneficio para la familia en los plazos que corresponda, cierto, y lo reitero responsablemente, bajo los criterios técnicos que permitan hacerlo. Se podría anticipar que debiera ser una asignación directa de subsidio, cierto, pero, como les digo, previa evaluación técnica de esa situación. No podemos anticipar ni comprometer nada en este minuto, porque hay que, en conjunto con el municipio, cierto, evaluar cuál es el camino a seguir. Eso es revisar la habitabilidad de las viviendas, aquella que no sea habitable, cierto, se podría pensar en una eventual demolición y una reposición de una vivienda, pero, como les digo, eso son en materia de una evaluación técnica, acuciosa. Nosotros, entiendo que son cinco casas las del siniestro y estamos ahora levantando un diagnóstico respecto, un catástrofe respecto a esas casas. Mientras tanto, nosotros no podemos comprometer ningún tipo de ayuda, eso lo canalizan a través del municipio, que es el ente más cercano, digamos, y local. La verdad es que mi mamá habitaba la vivienda de la esquina. Aquí habitaban unos vecinos mayores, o sea, adultos mayores, y esta fue la casa más afectada. O sea, la de ellos fue lejos la casa donde, bueno, se presume comenzó el incendio y fue pérdida total de las cosas de su casa y del inmueble también. Versiones hay, digamos, pero no las oficiales. Ellos presumen que el incendio comenzó en la casa, lo han manifestado, pero no un relato, digamos, cronológico, sino que más que nada por el tema de la atención del momento. Así que no tenemos su relato completo. Ahora fue producto de un accidente, nos manifiestan ellos, nos han solicitado las disculpas. Ellos están muy preocupados porque saben el daño que le ocasionaron a sus vecinos, de los cuales somos muy cercanos. Nosotros teníamos una relación, como ellos eran solitos, acá tenían todos los vecinos, una relación de compañía muy cercana con ellos, así que ellos nos han solicitado de todas las formas, digamos, las disculpas del caso. ¿Cómo se le dio a todo momento? Ellos están en este momento en la casa de un hijo, la población de los presidentes. Como les decía, ellos perdieron todo, desde sus muebles, su casa, hasta el tema de su salud, ropa, lo cotidiano, solo salieron ellos. La verdad es que yo debo decir que gracias a Dios, mi mamá vive al lado. Contamos al menos, como usted dice, no va a poder ser habitada en un tiempo corto. Así que yo creo que ella se va en este tiempo a estar con nosotros en otro domicilio hasta que podamos hacer uso porque no tenemos luz, está todo mojado, entonces implica un desajuste familiar. Pero gracias a Dios tenemos las redes y podemos cobijarlo en este tiempo. Sí, la verdad es que desde ayer en la tarde la municipalidad y el Servio nos han solicitado información y yo debo agradecer. Yo debo decir que nosotros tenemos pérdidas, pero vuelvo a decir que estamos mucho más preocupados de la realidad de nuestros vecinos, que fueron pérdidas totales. Nos han ofrecido ayuda, colaboración, incluso hay una solicitud de la municipalidad para que ellos puedan acceder a las casas tuteladas. Así que estamos conformes, contentos. La junta de vecinos también se acercó, la municipalidad a través del programa de adulto mayor, así que hemos estado acompañados de las instituciones en general. Y en otro ámbito de la información, luego de 36 años sin grandes cambios, el gobierno alista un cambio radical en la ficha de protección social, crear un registro social de hogares, asignar beneficios por tramo socioeconómico y de alguna forma también privilegiar los datos administrativos por sobre los reportados por las familias. El buen sistema estaría comenzando su puesta en marcha progresivamente en enero próximo. Efectivamente, estamos presentando el sistema de registro social de hogares, el mecanismo que sustituye a la ficha de protección social. Este mecanismo es un mecanismo transparente, moderno, que va a ser más justo porque va a representar con mayor fidelidad la calificación socioeconómica de la población. Y estamos pidiéndole a todos los ciudadanos de la provincia de Mayeco, a los vecinos de Angol, que concurran al municipio o por internet, validen la información que tenemos. Todas las personas, todos los ciudadanos que hoy día tienen ficha de protección social o ficha social, tienen registro social de hogares y necesitamos que validen la información. Y necesitamos que validen dos elementos de información. El componente del grupo familiar, cuántas personas forman su familia y el domicilio donde usted vive. Con esos elementos parte la modificación del registro social de hogares y a partir del 2 de enero deja de existir la ficha como tal, deja de existir el puntaje y lo que vamos a transitar paulatinamente a que mediante tramos de calificación socioeconómica se va a apoyar también la postulación y la selección a los distintos programas y subsidios del gobierno. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca tener, como ya lo señalé, un mecanismo más justo porque estaba percibida la sensación de la población de que dos personas en la misma realidad socioeconómica, en la misma calle, tenían distinto puntaje. Que el sistema de la ficha de protección se podía vulnerar, se podía alterar, uno podía ocultar los enseres o esconder a un componente del grupo familiar que aportaba ingresos. Y estaba basado también en autorreporte y en un sistema que era vulnerable. Hoy día con el cruce de datos que tiene el Estado, más la información que está en la ficha de protección social, es posible cruzar la información y separar los altos ingresos de quienes realmente necesitan ayuda del Estado. Bueno, existe también la posibilidad de que los trámites pueden ser desarrollados de manera electrónica, a través de internet o de manera presencial. Y lo más fundamental o otro elemento significativo es que los trámites están estandarizados. Esto da seguridad a la población respecto a que el trámite que se realiza en la comuna de Angol es similar al de la comuna de Tomuco y se va a demorar el mismo tiempo y va a tener el mismo resultado en Arica o en Punta Arena. Así que eso da la seguridad también de que el mecanismo va a ser más transparente porque el ciudadano va a conocer cómo se construye su realidad socioeconómica y lo más importante es que se elimina el puntaje para la calificación y para la asignación de beneficio. Y aquí hay dos elementos que también yo quiero destacar. Que el sistema va a reforzar el sistema de protección social porque lo que queremos es identificar a la población vulnerable. Y aquí los ciudadanos que son personas, por ejemplo, mayores de edad, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, los jóvenes menores de 18, menores de 24, menores de 6 años, las madres solteras, todos estos grupos van a tener también condiciones especiales y van a tener una calificación mejor respecto de su realidad socioeconómica porque estos grupos tienen más gasto y eso va a quedar reflejado en el sistema. Y en dependencia de la Universidad de la Frontera de Seguemalleco, se realizará el lanzamiento de un libro inspirado en la Premio Nobel de Literatura chilena Gabriela Mistral. Este lanzamiento será el día martes 24 de noviembre a las 18.30 horas. Invitación. Es para quienes gustan de la poesía, ya que esto será totalmente gratis. Vamos a realizar la presentación de un hermoso libro de nuestra poetisa que es Premio Nobel de Literatura, que es doña Gabriela Mistral. El día 24 a las 18.30 vamos a lanzar el libro que se denomina Cartas para muchos. España, 1933-1935. Son las cartas que escribió Gabriela en el periodo que fue cónsul, su primer consulado del gobierno Pedro I. Reserda como cónsul chileno en Madrid. Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto viene de una académica chilena, que es la profesora Karen Benavente, que es la autora del libro, que hizo todo el trabajo de ordenamiento, de las cartas, etc., y publicó el libro. Pero ella es profesora titular de la Universidad de Glasgow, vive hace ya del orden de 30 años en Escocia. Y ella viene a Chile a entregarle a Chile, digamos, este libro de su poetisa Premio Nobel de Literatura. Yo quiero invitar fundamentalmente, digamos, a la gente que le gusta la poesía, a la gente que tiene un cariño y un respeto por Gabriela Mistral, por ser la primera mujer latinoamericana, y ha sido la única hasta el minuto, de obtener el Premio Nobel de Literatura. En ese sentido, sería interesante también que este mensaje, para poder asistir a esta actividad, le llegara a los chiquillos que van a salir de cuarto medio, a los profesores de castellano, que vengan a conocer, que vengan a conocer de labios de una chilena, el trabajo de esta gran mujer que nos honra, como te digo, siendo la primera Premio Nobel chilena, y la única mujer chilena y latinoamericana que lo ha obtenido en la historia de los nobles. ¿El lanzamiento dónde es? El lanzamiento es acá en la UFRO, el día 24 de noviembre, a las 18 horas. Hay un rango 18, 18.30, esperando que llegue la gente, digamos. Pero es acá, no es en el Centro Cultural, es acá. ¿La entrada? No, 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 la entrada es la gente que quiera venir, que venga. No se le va a cobrar absolutamente nada. Y llegamos así al término de estas noticias, de estas informaciones, un recuento de lo más importante que hemos entregado para ustedes a través de Canal 5 Televisión. También, dar a conocer que nos pueden ver a través de la señal volcable 4 y 5 TV Cable Negrete Limitada. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por estar con nosotros. Con el alto auspicio de Lipi Gas, el gas de los angolinos, supermercado Lerradura, precios bajos siempre, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.